en el vídeo de hoy. Encuentro ahora mismo en uno de los lugares de verdad para impactarte. Hijo de mire, como tengo que pasar por este puente, creo que voy a morir. No soy transparente, a mí me da como mal rollete. Es que mira qué imponente la montaña, eh. Ahora me siento dentro de Jurassic Park. Ahí no me agarres, que me caigo. Dame la mordabla. Bueno, si vuelvo a decir a mi madre que la quiero mucho. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Les espero que estén muy bien. Por cierto, hoy voy a un sitio natural muy bonito. Uno de los sitios más impactantes de aquí, de Marrocos. Y mirad, chicos, lo que me acabo de comprar para coger un jugador de energía. Y eso es un café. Esto y otra cosa que me compro por ahí. Y me han regalado el agua, por cierto. Me ha costado 10 euros. La puta es que tengo que pagarlo con tarjeta, pero con tarjeta física. No se le dejaba con el móvil. Y me han cobrado comisión. Pero bueno, no sé cuánto es, pero qué se lo que yo quiera. Así que nada, voy a probarlo. Para coger fuerza y ahora seguidamente. Aquí, que la puta es que nunca te dejan servietas. Eso es una cosa que no entiendo yo de Marrocos, tío. En plan, te dan cosas, pero nunca te dan servietas. Voy a comenzar bien rápido. Me he pedido demasiado porque en un mínimo tenía que ser 10 euros. Y entre una cosa y otra no me he dado la vida. Así que nada, voy a limpiarme las manos. Voy a probar esto que es de chocolate. Había otro que era de avena. Me ha dicho avena o chocolate. Llego por chocolate. Amigo, que uno está hasta mil, tío. Que más me han mirado a todos. Me han mirado la de la derecha con una cara de asco. Sí que te he pedido yo por la mañana. Espectacular. Voy a probar esto de aquí a ver qué tal. Este no. Este no me gusta lo que hay adentro. No sé qué coño es. Puti encima es más grande, macho. Este no sé qué mierda lleva aquí dentro. Pero no me gusta. Te arrecemos porque este está bueno. Porque si no... No lleva nada. Sí, lleva como una especie de crema. Y arriba son como yo, no sé qué fruto seco es. Almendra o será o algo. Pero... Ese sí que es cierto que no me voy a poder comer. Eso sí voy a dar aquí. O algún gato o algo así que hay muchos por aquí. Esto sí que está bueno, me he caído un toro. Lo que voy a mirar la hora. Porque yo llevo justo, estoy viendo por aquí pasar autobuses. Vale, falta también 20 minutos. Esto es justo esta plaza de aquí. Con la que sea entre los autobuses, todos los tours. Voy a tomarme mi café con leche. Y esto de aquí, todo aquí no pienso ir a probarlo ni de coña. Voy a hacer el mismo recorrido de ayer, creo. O la gran mayoría del recorrido de ayer. Así que nada, chicos. Nos vemos allí. Chao. Hola, amigos. Me encuentro ahora mismo en uno de los lugares de verdad más impactantes. No tengo ni palabras para hablar ahora mismo. Porque acabo de encontrarme cara a cara con las cataratas Othout. Un sitio que te vas a quedar flipando. Y es que mirad, chicos. Qué pedazo de vistas que hay. Madre de Dios, señor. Virgen María. Me chifla, me vuelve loco. Mirad qué pedazo de vistas. Lo bueno es que ahora te puedes subir aquí a las barcas cuando bajemos. Porque vamos a rodear lo que es todo este lugar hasta aquí abajo. Hay unos 110 metros de altura. Flipante. Y bueno, eso. Que nos montaremos en unas barcas que valen sobre el euro 52. Y comeremos solamente en este bar. Pero bueno, vamos a hacer el recorrido por este lugar. Y la verdad es que vamos a flipar en colores. Y tengo que decir que estoy muy entusiasmado. Porque de verdad me lo esperaba tan sumamente chulo. Pero chulo de cojones. Mira cómo se está acercando para hacer las fotos. Ni de coña me acerco tanto. Pero mirad. Guau. Qué locura, macho. Mirad qué locura. Impresionante. Locura. Y la cosa que aquí también hay monos. Mirad. Hija, está dato curioso. Si veis, tiene el chaval curioso. Significa que es hembra y está en cena. Está dato curioso, nene. Y que no hay que hacer caso mucho. Este, por ejemplo, será macho. Y tiene los guintes que te cagas. Que mira. Es que lo de la mano me parece flipar. Y como dato curioso, ahí hay gente la cual te vende cacahuetes para que le dé de comer al mono. Y así te puede echar la foto. Pero nos han recomendado que no se acercan mucho porque puede ser que te peguen algún bocadito. Así que yo por si acaso no voy a darle una puta mierda. Ya sé que me peguen un bocado y encima pille aquí el tifo o lo que sea. Y aquí vemos como un puestecillo donde venden ropa y algún amante y demás. Es una pistola, ¿no? Bueno, por ahora mismo estamos en el primer mirador de aquí, de la cascada. Es espectacular. Aparte, hace fresquito. Se está súper bien. Te escucho todo el rato también la cascada caer. Y mira cómo vamos a pasar por aquí súper pegado al agua. Buah, espectacular. Qué locura, tío. Qué bonito. Y por cierto, como hashtag tu cruces ya estuve una cascada te dejo por aquí arriba de Bulgaria donde casi muero por un animal y si me he servido sabrás por qué. Te lo digo y, joder, mira como tengo que pasar por este puente creo que voy a morir, ¿eh? Qué cojones tengo que pasar por este puente. Este puente está en condición para contar mi peso de tío refacio y bacano de gimnasio. Pero me siento un hombretón. Creo que voy a morir, amigo. ¿Cómo voy a pasar por aquí? Qué locura. ¿Por aquí pasamos? Sí, cojones. Bueno, si muero a decir a mi madre que la quiero mucho. O sea, mira, el puente es curioso cuando menos, ¿eh? Pero es muy curioso. Hostia, como tiembla, nene. Hostia, se tambalea, ¿eh? Bueno, pues ya hemos cruzado a la otra parte del puente. Mirad qué locura, ¿eh? La verdad es que ojo, cuidado, poca broma que el puente impone, ¿eh? El puentecito de madera. Y mirad qué bonito, madre mía. El agua sí que es cierto que te puedes bañar pero, vamos, yo no me pienso bañar ni de coña. Aparte, no se ve transparente a mí me da como mal rollete, de verdad. He visto muchas películas de miedo y de tiburones y demás y ahí tiene que aparecer a un cocodrilo o alguna anaconda de 7-8 metros. Mal asunto, ¿eh? Y aquí está el bar. Para hacer los zumos y demás. Y lo que no sé, yo me he empeccionado por aquí a ver qué hay. El centro ya me ha dicho que me he quedado ahí abajo pero, bueno, yo voy a seguir un poquito. Y aunque sea, pues, mirad, mirad qué bonito. Un pequeño desayuno, 30 tijas, que son unos dos y pico, casi tres euros. Así que vale. Pero mirad qué bonito, anime. Oye, desayunar aquí tiene que poner un cojón y medio, ¿eh? Pero con estas vistas y el amor de ella mirando esta pedazo de catarata flipas, ¿eh? Aunque ahora mismo lo tapa lo que es esta montaña pero detrás está la cascada súper alta que está ahí arriba. Qué locura. Son 110 metros de caída, ¿eh? Ojo, cuida poca broma. Yo ahí no me subo ni de coño. Tengo miedo. Mirad cómo hay aquí los asientos. Bueno, la necesito para descansar son con especie de colchones y te puedes tomar tu café o tu té verde súper refacheramente. Pensa que la tele. En plan, porque vaya pedazo de celebración ayer en Marruecos cuando ganó a España en los octavos de final del Mundial y te he copido por aquí arriba donde vas a flipar. De verdad, lo he celebrado muchísimo. En plan, yo me dio ganas de celebrar a mí también. Y por aquí también un puestecillo donde hay, pues mira, bisutería y demás para comprar. Yo entero me voy a hacer el valiente me tiras por aquí. No sé si es por aquí pero yo me lo voy a jugar. Amigo mío, si te caes aquí se ha acabado la vida. Y por aquí lo único que está un poco repaloso porque está mojado y es verdad que si me caigo al agua pues sería maravilloso porque me vería treinta y pico personas cayendo al agua. La verdad es que será bastante ridículo por mi parte. ¡Uf! Pero voy a intentar no caerme. Mira, otro pequeño puente donde espero no pasar. Porque me voy a conseguir el puente, la verdad es que da como mal rollete. Oye, que no había ningún problema pero para una mujer tiene que ser bastante incómodo. Y mirad qué bonito, ¿eh? Por lo que tengo entendido creo que hay tres caídas. La primera, la segunda y esta aquí es la tercera. Caída de la cascada. Aquí hay otro puente el cual llega a esa piedra de ahí pero luego no lleva para ningún lugar. Es decir, que llegas hasta ahí y pues ya te tienes que volver con una sonrisa. O ya te tiras al agua a bañarte. Que mira el agua que limpia que... Me cago la puta, que cristalina. Muy bonito el sitio, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Mirad por el puente que tenemos que pasar a vivo. Un poco cuidado. Ok. Mirad cuánta gente se han hecho fotos en el lugar. Es que ese tío mola mucho. Y mirad la caída del agua. Qué bonito. Ahora mismo no sé dónde estamos yendo. Creo que vamos a ir otra vez para arriba porque lo que estamos haciendo es rodear la catarata. Hemos empezado desde arriba el tubo y ahora hemos bajado y ahora volvemos a subir. Así que nada. Buenas piernas, ¿eh? Puto menisco. Lo tengo todo jodido, ¿eh? Me hago la puta. Están las cosas chungas, ¿eh? Y aquí tenemos la caída. Mirad qué pedazo de vistas. Ahora mismo como está cayendo aquí el agua. Justamente la foto la estamos echando aquí y aquí hay otro pequeño mirador. Y mirad qué bonito, ¿eh? Joder, cuidado, ¿eh? Poca broma con el asunto. Vale, rectifico. No hay tres caídas ni de coña. Pero eso me lo he sacado de la manga. Me lo he inventado. No sé dónde coño había sacado que había tres caídas en la catarata. Ahí que va. Hay bastantes más. Porque hay otra allí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra allí. Así que las cuentas no me salen para decir tres. Mira, aquí tenemos otro mirador. Esta caída es bastante más grande. Joder. Aquí si te das velocidad puedes saltar el agua. Mira, qué guapo que se baña aquí. Pero oye, ojo, cuidado, poca broma. Sítio bonito. Mira, qué imponente la montaña, ¿eh? Algo bueno que estamos haciendo un montón de senderismo. Llevamos por unos cuarenta y pico minutos andando y la verdad que me está viendo súper bien. Tema de la rodilla para fortalecer. Me viene de puta arriba, además. Es que el sitio es súper bonito. Hace fresquito. Aparte estás entre la naturaleza y mola un cojón y medio. Pensaba que era alguien que estaba mirando que se escuche ese sonido. Aquí también hay una pequeña cascada. Y por aquí también parece que está cayendo un poco de agua. Aviso, aviso yo. Vale, vale. Ah, mira, me he vuelto guía ahora. Me han fichado como guía para que vaya indicando a la gente. Ahora es como los policías iré siguiendo así con un palo iluminado y ya está. Soy un imbécil muy feliz. Mira qué bonito. Por aquí también se puede subir, la verdad. Pero no. Evidentemente por aquí no se tiene que subir. Y esto es una casa. Antigo, mirad ahí los troncos cómo salen. Ahora me siento dentro de Jurassic Park. Ojo, cuidado, poca broma. Ni me cuanta naturaleza. Me siento en un bosque. Y se respira de puta hora. Mira aquí una especie como de puente de hecho de naturaleza. Muy bonito. Te escucho, Tarantula me cago, niña. Menos mal que le he hecho de droga. Si no, estarías ahora mismo corriendo. Y aquí tenemos otro mirador. Mirad qué bonito. Espectacular. Qué bonito, joder. Oh, mira. Me da gana bañarse. Lo que pasa es que este color marrón no me permite mucha seguridad, la verdad. Pero por el resto, mirad qué bonito. Mirad justo ahí arriba es donde empieza la cascada. Mirad qué espectacular, miren. Y mirad qué altura. Ojo, cuidado. Ahí más de 110 metros, eh. Poca broma con el asunto. Vale, ahora tenemos que tirar por aquí hasta subir hasta ahí arriba. Así que no espero una caminata bastante gorda. Menos mal que yo soy fitness, eh. En plan, llevo muchísimo tiempo yendo al gimnasio. Mirad estas casitas que bonitas. Y aquí pintadas. Esto sí, aquí sí. Mirad cómo hacen los zumos. Te das cuenta que los cogen, los exprimen y te lo venden. Y aquí está el típico té verde. Que está buenísimo. Y aquí tenemos una de las vistas más bonitas por elante del lugar. Mirad. Amigo mío, ¿dónde estoy yo ahora mismo, eh? Yo estoy en Marrocos, eh. Buah, mirad qué bonito tú. Buah, qué espectacular, eh. Qué espectáculo tú. Y hemos empezado desde ahí arriba, eh. Ojo, cuidado, poca broma. Lo bueno es que aquí delante y para montarse en barcas te va justo, te lleva justo debajo de la catarata. Voy a intentar subirme a una. Dios, mirad qué bonito. Y mira, aquí está la barca, ¿qué he dicho? Para subirse y aquí un barrio donde hablaremos algo. Espectacular. Lo que pasa es que está un poco masificada. No sé si que verá. Es la única pega que pondría. Bueno, aquí está la catarata. Y mirad, chicos, lo que son los barcas estas. Te has puesto, son asientos. Son sillas. Es curioso cuanto menos. Aunque hay que esperar bastante. No sé entonces si me voy a montar alguna. Pero bueno, como ha estado curioso, a ver aquí interesante. Vas a por ahí abajo. A lo mejor puede ser que intente subirme. Si no hay que esperar tanto, tanto. Hay que mirar toda la fila que hay. Pero, coño, me parece curioso cuanto menos que realmente son sillas. Te has dado cuenta que son sillas muy cómodas también. Pero son sillas. Y ahora poca broma que me voy a echar fotos aquí. Así que si no me seguís por Instagram, me podéis seguir por Instagram donde voy a subir fotos tan refachadas como las que me voy a echar hoy. Y de verdad, las fotos que he ido hasta ahora son muy, muy, muy bacanas. Así que sígueme por Instagram y ahí las verás. Te dejo que voy a echar una foto. O sea, está cayendo el agua tú y el gotitas y te da como un fresquito. La verdad que es súper gratificante. Para ahora, para pasar a otro lado tenemos que pasar justamente por estas pedras. Así que reza al Señor por lo que no me resbalo. Recemos a Jesucristo. Si me resbalo será lo más ridículo de la faz de la Tierra. Lo bueno es que está aquí el guía ayudándonos a pasar. A mí que me dé la mano. Que me dé la mano que no me he caído. Me habían puesto un saco. Por favor, que no me caiga, por favor. O si me caigo, que no me vean. Ahí no me agarres, que me caigo. Dame la mordobla. Uy, que me caigo de aquí. Me caigo el pollo aquí. Aquí. Y ahora por aquí. Me mojo entero. Por culo. Por fin, no me he caído. Hostia, tú. Casi se cae delante. Casi me muero. Si se cae, me meo. Pero este es más fácil. Bueno, aquí no tenemos ayuda, ¿no? Aquí nadie te da la mano. La verdad es que los puentes son un poco chungos, ¿eh? Con mucha mierda. Con mucho barro. Y claro, es que mira esta tabla, tú. Pega un piso donde esa tabla y te la comes, ¿eh? Y aparte como hay un poco de barro resbala. Como está un poco mojada. Y ahí se da cuenta, han puesto sacos. Como que puedas poner el piecito de resfachero. Bueno, pues al final voy a pasar sin caerme, tú. Es todo un logro. Es que es verdad que resbala un pelín, ¿eh? Un pelín, pelín, pelín. Pues nada, sale y salgo. Bueno, aquí está la otra pista. Desde la otra parte de la catarata. Y mirad qué bonita, ¿eh? Uff. Y aquí la parque. La verdad es que no merece mucho la pena. Porque si te das cuenta, la barca se queda prácticamente a la misma altura que donde hemos pasado nosotros. Y no sé. La verdad que creo que no se ha subido mucha gente de nuestro tour porque no merece mucho la pena. Pero cada uno queda algo que quiera. Y bueno, mirad aquí. Estoy viendo un puestecillo de aquí. Caimanes, zapatillas de estas. Que se usan para el rezo, ¿sabes? De todo eso. Y aquí hay pistolas, tío. No sé por qué cojones está esto aquí. Y bastones, pendientes. Bueno, hay de todo. No, también aquí mantas y demás. Así que tal, chicos. Ni tan mal. El sitio no me voy a quedar al mismo mirando. Porque van a dar unos 40 minutos para comer. Así que yo voy a aprovechar ahora para estarme fotos refacheras. Seguir grabando un poquito. Y bueno, también responder un par de mensajes. Porque lo tanto estoy aquí en plan pasando limpiamente en el móvil. Y estará bien pues enviarle un mensaje a mi madre. Una foto. Enseñándole refacheramente que lo estoy pasando. Un refachero muy bacán. Y mirad aquí, por ejemplo, una cosa que me parece curiosa es que aquí venden minerales. Y no sé que me parece curioso. No sé si son reales o no. Pero son curiosos. Bonso. Hola. Hola, ¿qué tal? Y es eso. Que hay fósiles y minerales. Y por lo que tengo entendido, en plan, de alguna forma se estaba intentando evitar eso. Que se vendiese. Porque aquí en este país sí que se puede vender fósiles y minerales. En otros países, por lo que tengo entendido, ¿no? Y había como una disputa, ¿eh? Para intentar prohibir eso. Así que nada. Si vienes aquí a Marrocos, te puedes llevar un mineral o un fósil. Así en plan refachero y en plan guay. Ojo, cuidado, poca broma, ¿eh? Oste, mirad qué curioso. Ahí está el mono esperando que hayan de comer. Y es que los monos son así. Es más, dicen que si te descuidas te roban hasta la comida. Te roban lo que tengas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con los monos. Madre mía. Ojo, cuidado. Pero son muy bonitos, ¿eh? Desde estas vistas tan maravillosas y tan alucinantes. Me despido todos vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo esta aventura. Voy a aprovechar a aparatar, ponerme música. Y bueno, disfruto un poco de lo que es esta pista. Sechame también más fotos para que las suba a Istra. Así que me tenéis que seguir por Istra. Mira, si os ha gustado esta aventura, por favor, podéis suscribiros al canal. Haciendo la campanita, darle me gusta al vídeo y demás. Y ponerme un comentario muy reforzado, muy bacano. Porque vienen aventuras alucinantes. Y es que dentro de muy poco voy a pasar la noche en el desierto. Que tengo bastantes ganas. Así que nada, chicos. Me despido todos vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y recordaros una cosa muy importante que puede ser que os haya olvidado. Y es que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.